El elenco del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Estatal de Milagro con su grupo de danza y teatro deleitaron a los niños y niñas de la Escuela 24 de Mayo, todo por celebrarse el Día Internacional del Niño. La velada artística se la llevó a cabo en los patios de la institución. Se sintió el entusiasmo de los niños cuando los actores y danzantes salieron para su presentación y saludar a esta playa de niños y niñas. Inmediatamente apareció en escena el animador del evento Giovanni Prieto. ¡Gracias, niños! Como es el día del niño, la Universidad Estatal de Milagro, el Departamento de Difusión Cultural, le han traído para ustedes una pequeña sorpresa. Esperamos que les guste, esperamos que se divierta, pero sí le vamos a pedir un solo favor. Entonces el lobo con su indumentaria característica salió para saludar a los niños e inició la presentación de la obra. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Bien! Hoy es el Día del Niño, ¿verdad? ¡Sí! Entonces quiero desearles un feliz día a todos ustedes, ¡un aplauso para ustedes los niños! Oigan, también me contaron que Caperucita siempre va a dejarle sus pastelitos a la abuela. ¡Y hoy día, hoy día, hoy día, seven que vienen por aquí, me voy a esconder, ¿ya? ¡No digan nada! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Perdón, Capelicita, no quería sentarte. Oye, Capelicita, ahí están los cuatro niños que a mí tanto me gustan. Fue una mañana especial la que vivieron los niños de la escuela 24 de mayo. Vicente Peso, Telemilagro.